El Espíritu de Dios está aquí, estamos bien,ios El Espíritu de Dios está aquí, estamos bien, y nos estáis creando Hay gente que tiene que zorgar necesidad esta noche Hay gente que tiene que darme, ay, el alma, para mí Que tiene que ser eterno, que Dios me llegue, visite con su presencia El Espíritu de Dios me da mirad, me da sin dolor El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz El Espíritu de Dios está aquí y se está moviendo, el Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios...